hey pero qué tal hermanos cómo están aquí en un nuevo vídeo para el canal bombón que está aquí y jugando a mongas ok entrar en esta toma hola que entramos de novenos espero que nos toque ser impostoros somos naranjos y afirmativo somos pero qué es este tom hola pero es que yo no me fijé ¿Qué? ¿Cómo que naranja? Voy a votar contra el excelente Porque yo no soy Me quieren matar Uy, tengo demasiada suerte Tengo mucha suerte Ok gente, como pueden ver Nadie fue eyectado Pero lamentablemente Se me quedó La pantalla en negro Entonces me tuve que salir De la partida Y pues nos veremos en la próxima ¿Quieres ser impostor? ¡Impostor! ¡Soy impostor! Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, gente Ok, gente Vamos a ver qué ¡Suscríbete! 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 Así que nos veremos en la próxima partodo Bueno, gente Como pueden apreciar Ay, yo me morí Y pues espero que les haya gustado el vídeo Si les gustó darle like Y suscríbanse Nos veremos en la próxima ¡Chao!